Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra televisión. Primer lunes del año, un mes que arranca con tiempo inestable y alerta naranja con la ola de calor y un anuncio de aumento en transporte, 10 pesos para el servicio de subte. De esta manera comenzamos a informarte, aquí, ahora, en EDTV Flash. Comenzamos con una noticia nacional. Vidal presentó el operativo Sol 2017 en Mar del Plata y aseguró, estamos para cuidarlos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires presentó el operativo Sol 2017 que abarcará 42 localidades bonaerenses y contará con una mayor cantidad de policías, móviles y puestos de ayuda respecto de veranos anteriores para brindar mayor seguridad y asistencia a los turistas. Los detalles en la nota. Muchas gracias. Transmitirles también en nombre de todo el equipo y de cada miembro de la policía de la provincia, de las fuerzas federales, de la policía local, que van a ver a lo largo de toda esta temporada que estamos para cuidarlos, que todo este operativo que el ministro y su equipo trabajaron desde hace varios meses atrás, porque esto no pasa de un día para el otro, lo hicieron pensando en que ustedes estén tranquilos, que tengan una vacación en paz, que puedan disfrutar con su familia sin hacerse mala sangre, sin tener nada que lamentar. Por eso duplicamos la cantidad de policías que van a estar en las rutas, en los balnearios, en las sierras y también en el conurbano, porque los fines de semana o los días que alguien termina de trabajar temprano a la tarde o una mamá que está con sus hijos de vacaciones, van a los balnearios, van a la costa del conurbano, en Escobar, en Quilmes, a pasar la tarde, a tomar unos mates y ellos también tienen que estar seguros. Así que este año el Operativo Sol abarca 42 ciudades, es el más amplio y el que mayor cantidad de efectivos ha tenido en los últimos tiempos y estamos muy orgullosos de poder cuidarlos de esta manera, como también no es solamente hombres o mujeres que los van a estar cuidando, son patrulleros, es tecnología, son cosas que no se ven, como la comunicación encriptada. Hoy estuve en el edificio de 911 de acá de esta ciudad, que es un edificio con tecnología nueva, para que ningún llamado se pierda, para que cada vez que alguien necesita llamar al 911 sepa que del otro lado va a tener una respuesta. Y eso que no se ve, el chaleco puesto de los policías cuando vuelven también a sus casas o a su lugar de descanso, si están haciendo trabajo de temporada, bueno, que sepan que los pueden cuidar todo el tiempo y terminar con el chaleco caliente, porque cuidar a nuestros policías es cuidarlos a ustedes también. Así que muchas gracias. Yo quiero de corazón agradecerles y desearles que tengan un 2017 de paz, lleno de progreso para sus vidas, para las vidas de sus familias. Y unas felices vacaciones, tranquilos con el esfuerzo de todo el equipo que va a estar cuidándolos. Noticia local. Escobar continúa con los trabajos para recuperar el espacio público. Compartimos la nota. Comenzamos con lo que había que comenzar, que es limpiar Escobar. Era un amor el distrito ese día. Vecinos, nosotros nos pusimos por la misma empresa, por el mismo concesionario, están acá los contenedores, y nos vamos siguiendo, armamos un grupo, y ahora todos tienen que decir, hasta ahora vamos a tener un 0800, para que realmente la empresa que pagamos con mucho esfuerzo, donde levante la basura, porque para eso le pagamos, el único arreglo que tiene que tener es el de levantar la basura donde corresponde, poner los camiones que dice el contrato, poner los contenedores y nosotros, tirar la basura en horario, ponerla donde tiene que estar y autorregularlo para que realmente no vivamos más en la mugre. Sacamos también la campaña Yo Quiero un Escobar Más Limpio, donde aclaramos cuáles son los horarios, si no tiramos la basura en cualquier lado, fuera horario y demás, no dejamos la bolsita a merced de los perros, para que después las rompan y quede todo esparcido, entonces vamos a hacer que esto funcione mejor. Ahí es cuando yo le digo que todos podemos ser independientes para que escobar. Sacamos ramas que robaban hace más de un año y medio, y también multamos a vecinos que no entienden que después que el camión pasó, volverla a tirarla cinco minutos después. No dejes a la forma. La forma es organizándonos de verdad, trabajando entre todos, cuidándonos. No es total, tiene que venir igual, porque para eso les pago el sueldo. Pero mejor paguémoslo para que lo más nos sirve, que es trabajar entre todos, hacer las cosas bien y dignificar nuestro distinto. Hoy comenzamos una nueva etapa en el proyecto de mejora del tránsito en el partido de Escobar. Esto tiene que ver con un trabajo que estamos desarrollando con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Organismo, que es mejorar los accesos a todas las localidades del distrito. Creemos que tenemos que crecer, pero con desarrollo sustentable, con respecto por el medio ambiente, y mejorando las relaciones interurbanas. Y nosotros lo que queremos es unir a la sociedad, mancomunarnos para tener mejor vida comunitaria. Dimos inicio a una idea histórica del partido de Escobar, que es tener su propio vivero municipal. Hemos llevado adelante esta iniciativa, que nos va a permitir, en principio, reivindicar uno de los valores históricos del partido de Escobar, que son las flores y las plantas. Y que vaya primero a las plazas, a los espacios públicos, a los bulevares, y a partir de ahí también que ponen a los colegios, a todos los lugares donde, digamos, se pueda llegar a necesitar. Y para eso estamos teniendo nuestra propia producción, que va a embecesar nuestro distrito, bajar los costos y mejorar la calidad de vida del espacio público nuestro. Y depende de todos. Los esforzamos de verdad. Terminamos con las mejindades. Terminamos con ese edicto señalando por qué no hacen y nos sumamos al UPC. Y laburamos entre todos. Y ponemos el hombro, como lo ponemos en nuestra casa y con nuestras familias. Si todos tiramos para el mismo lado, todo el partido de Escobar florece y vamos a vivir realmente como nos merecemos. Además, el municipio de Pilar informa que desde el Centro de Documentación Rápida ya se tramitaron más de 40.000 DNI nuevo en Pilar. Este nuevo centro tiene capacidad para atender a 300 turnos por día. Para mayor comodidad del vecino, se puede acceder a los turnos llamando al 147 o ingresando a www.pilar.gov.ar Saqué el turno por celular y me lo dieron bastante rápido a la semana. Saqué dos turnos y, bueno, la atención fue muy buena. Amables, correctos, cordiales, viste, que es lo que tiene que ser. Una atención al público. Bueno, me enteré por la página de internet de la municipalidad. Saqué el turno por internet también. Enseguida me lo dieron. Y tardamos, creo que 30 minutos en hacer el trámite. Nos pareció un lugar muy lindo, muy prolijo, muy presentable para todas las personas, de todas las ideologías, condiciones sociales, lo que sea, para venir a hacer un trámite. Excelente. Tendría que decir, de 1 a 10, diría 10. La verdad. Continuamos con otra noticia nacional. El Banco Provincia dispuso una línea especial de préstamos para los afectados por la inundación que azotó el norte bonaerense. Se trata de créditos blandos de hasta 150.000 pesos con una tasa de 12% anual en pesos. La asistencia se dará por un plazo máximo de 48 meses y con un año de gracia para comenzar a pagar las cuotas. Escuchamos al presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet. Como tantas veces a lo largo de su historia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires va a sacar una línea blanda para ayudar a la gente que ha sido víctima de las recientes lluvias e inundaciones en Pergamino y toda la zona de Daña. Lo hemos hecho hace unos meses, ha pedido la gobernadora María Eugenia Vidal en Arrecifes y ahora lamentablemente, pero en nuestro rol, lo volvemos a hacer. Estuve en contacto ayer y hoy con Javier Martínez, el intendente de Pergamino y el directorio del Banco de la Provincia. Mañana va a aprobar una línea de crédito que va a ser hasta 150.000 pesos a 4 años, pero con un año de gracia y 12% fijo como tasa de interés anual. La idea es que esto le sirva a las familias y a los comerciantes que porque le entró el agua a la casa o al local, tienen que reponer electrodoméstico, mobiliario o hacer refacciones. Así que esperemos ayudar. Esto es solo una pata de un paquete de medidas mucho más amplia que el gobierno de María Eugenia Vidal está encarando, muchas de contenido social o de contenido de infraestructura. Esta es la parte que le toca al Banco de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a la zona, naturalmente el eje es Pergamino, pero también está dirigido a los otros municipios cercanos que puedan tener víctimas, particularmente a Recifes, Colón y Ramallo y las otras localidades que entró el agua, pero me dicen que ya salió en la medida que haya perjudicado. Le pido a los intendentes respectivos que se comuniquen con nosotros porque la idea es ayudarlos también si lo necesitan. Además, la gobernadora Vidal estuvo en La Plata para tomar juramento a la nueva secretaria legal y técnica bonaerense, Fernanda Inza. Vemos la nota. Contadora María Fernanda Inza, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretaria de legal y técnica para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar fielmente la constitución de la provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanda. Firma en primer lugar la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal. Hace lo propio la señora contadora María Fernanda Inza. Rúbrica, el señor escribano general de gobierno, notario Marcos Rospide. Malvinas Argentina se presenta un nuevo pavimento. Se trata de la calle Guayaquil, que ahora será una nueva alternativa vehicular a la avenida Olivos, que une la ruta 197 con Panamericana. Finalización de obra, muy contento de hacer la inauguración formal, más que muchos vecinos ya lo estaban disfrutando y la verdad que viendo el progreso de algo que habíamos prometido durante la campaña electoral y que, bueno, algunos pensaban que, no, bueno, está bien, ahora que están no lo van a hacer. Y no solamente el asfalto con las veredas complementarias, sino también haciendo hincapié en lo que es la obra hidráulica, ¿no? Para, obviamente, hacer el mejoramiento de calles aledañas y, obviamente, el crecimiento de este barrio de la localidad de Ingenieros Polonarios. Una salida alternativa para lo que es la conexión de la casa y con la Panamericana con la ruta 197. Bueno, después de tantos años, nos comentaban vecinos, 27 años en el barrio, 30 y pico de años, gente de 40, y, bueno, estaban acostumbrados, obviamente, a transitar por la calle, ¿no? Bueno, por un tema de seguridad para los chicos, para los más grandes, o sea, tener las veredas e ir acostumbrándonos de a poco a transitar por lo que es la senda peatonal como corresponde. Yo creo que el cambio lo hacemos entre todos de la mejor forma de buscar, obviamente, que participe la comunidad, esa participación ciudadana que tanto necesitamos para que todo se sienta parte del Malvinas Argentina que uno busca, el lugar de la familia. Ahora, en NTV Flash, te brindamos un resumen de noticias nacionales e internacionales en 30 segundos. El juez Lijo fue sorteado para investigar la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, pero la causa podría pasar a un adío. Macri destacó la valentía y el coraje de los jueces que reabrieron la denuncia de Nisman pese a las presiones. El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señaló como su principal meta disminuir más el déficit fiscal en 2017. Con actos recitales y una misa en la catedral, se recordaron a las 194 víctimas de Cromañón a 12 años de la tragedia. Asesinaron al embajador de Grecia en Brasil e investigan a su esposa y un presunto amante como principales sospechosos del crimen. Y luego de un fin de semana agobiante, hoy se vivió un alivio, ya que el termómetro no superó los 29 grados y para mañana se esperan idénticas temperaturas. 20 grados es del comienzo y una máxima de 28 grados, pero acompañada de lluvias y tormentas que se quedarán hasta el miércoles. Así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí los mantuvimos informados, como siempre. Ha sido un verdadero placer poder hacerlo. Volveremos con más información, porque lo que pasa en nuestro país y nuestra comunidad pasa también aquí, en nuestra televisión, en NTD Clash. Buen cierre de jornada para todos. Hasta mañana. ¡Gracias!